Mi gente, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros acabamos de estar muy bien. Y miren, vamos a preparar unos ricos panes con pollo salvadoreño, porque nos han antojado. Aquí tenemos el pollo, miren, solo pechuguita. Vamos a usar, son como 5 libras de pechuga. Le vamos a poner chile, cebolla, unas cositas de alcapate, mostaza, achiote, sal y consomé. Entonces, al gusto. Y aquí tenemos para la ensalada, miren, la rechuguita, pepino, tomate y rábano, que está bien fresco. El berro, miren que chile está el berro. Bien chulo. Y aquí tenemos el tomate para la salsa y llevar el relajo, miren que me puede faltar para la salsita. La mayonesa para el aderezo. Y aquí tenemos el pan, que lo voy a entender. Este, ¿cómo se hace? ¿Cómo es por encargo el pan? Bien chulo. Aquí tenemos ya los panes. Este lo voy a cocinar yo solo y después de haber caídas y almorzar con nosotros. Y yo te voy a preparar el pollo para ponerlo ya hasta en costa, porque de ahí lo voy a dorar. Lo voy a poner, miren, la mostaza. Un poquito de mostaza le vamos a poner. Y lo vamos a poner a choquillo. Este es almorzar, miren, para que comience a cocinar con su colorcito. Y como está este caldito que está acá en el pollo, lo licuó con el tomate para hacer la salsa. Le vamos a poner salita. Y le digo, todo esto es mal gusto. Y esto es para poner a cocinar el pollo, miren. Y ahí es que preparo la salsa con este mismo caldito. Y le voy a poner chile y cebolla también. Y aquí, le voy a poner el pollo. Le voy a poner hierbabuena, apio, cilantro. Pero esto le voy a poner también. Esto le voy a poner el chile. Y cebolla. Y las hojitas de alzapate, miren. Todo esto así. Y lo vamos a poner al pollo. Vaya miren. Yo aquí lo voy a tapar. Lleva sal, consomé, achiote. Para que cocine ya con colorcito el pollo. Y el caldito quede con color. Que les digo que lo voy a usar para hacer la salsita. Lleva chile, cebolla, hoja de alzapate. Y lo demás que vieron que le puse. Ya ahorita aquí yo lo tapo. Para que esto se cocine. Y ya les voy a seguir mostrando. Estoy preparando lo demás. Miren, ya piqué el tomate para la sal. Aquí está, miren. Le voy a poner cebolla y chile verde también. Nada bien, aquí está. Y aquí tengo ya el relajo. Que ya lo quise. Porque este se suelta, miren. Lleva la hojita de laurel, maní, ajonjolín. Lleva semillas de ayote, hojitas de orégano. Y de este chile, miren. Este aquí se revuelve. Es lo que digo que voy a licuarles con la salsita que quise ir. Y bueno, el caldito del pollo. Poniendo este licuado a este tomate. Y ya se prepara la salsita, miren. Y aquí también se le va a poner el curry. Cuando ya esté en la salsa, ahí le va a poner el curry. Entonces quede más rico, miren. Así es que ya les voy a mostrar cómo nos vayan quedando estos panes con pollo. Vaya, miren, miren, ya está el pollito zancochado. Lo voy a adobar con mostaza y unos granitos de sal. Y ahorita voy a licuar ya el tomate con el caldito que sobró del pollo para hacer la salsita. Así es que ya les voy a seguir mostrando. Que termine de licuar el tomate. Y aquí lo voy a estar echando todo donde está el caldito del pollo. Todo es a mí mal licuado. Este le voy a poner el curry. Como este caldito ya lleva sal, consomé. Ya agarró su sabor. Aquí lo voy a dejar que herva. Y ya les voy a mostrar porque voy a dorar el pollo, mi gente. Voy a ponerle la mostaza al pollo, miren. Porque esta se quedó le rápido, mi gente. Y queda como sonchi y quede como amarillito el pollo, así. Y estuvo calentando ahí el aceite de coco. Ya piqué la, ¿cómo se llama? La lechuga para el aderezo. El pepino para la ensalada, la lechuga. Ya ahorita solo a dorar el pollo y vamos a preparar los panos. Y ya les vamos a seguir mostrando. Vaya miren, les voy a abrir el pollito. Y la salsa ya está, miren. Vieron que rica está. Ya también en la ensalada, todo ya está. Así es que ya vamos a preparar los pancitos con pollo salvadoreños. Vaya miren, vamos a preparar un pancito con pollo, ya. Y después los demás, cuando comamos con mamá Berta, Jessy. Vamos a preparar los demás. Y ya van a venir ellas a acompañar a almorzar, mi gente. Porque ahí teníamos antojos de panes con pollo. Bien. El gabañito. Y se le pone el berro, miren. Así es. Esto sí puede ser. Si no se encuentra, a veces se compra la lechuga, la romana. Con la lechuga romana también no hace falta ponerle berro, sino que solo así. Y vamos a poner las cositas ya. Miren que rico huele esta salsita. Un pancito con pollo para almorzar. Así es, miren, que esperamos les guste el video, nos están apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias!